Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y seré su tutor a lo largo de esas 16 sesiones. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estoy admitiendo a todos ahorita que no me les dejaba entrar. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Buenas noches. 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 Ok, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Gracias, Aria. Bien, estoy esperando la plaza. Ok, excelente. Me llega, me llega. Bueno, antes que nada, bienvenidas nuevamente, ¿verdad? Solamente las disculpas del caso, estaba finalizando otro grupo, ¿verdad? Y como hoy iniciamos, tanto con ese grupo como con ustedes, ¿verdad? Le voy a pedir que tengan un poquito ahí de paciencia para la hora de las nueve de la noche. Entonces, ahí le voy a pedir que estén muy pendientes de estar por lo menos unos, un minutito o dos minutitos antes de las nueve, ¿verdad? Para yo poderles habilitar el ingreso. Ok. Por acá estoy viendo rostros conocidos. Eduardo, Luis, Wendy. Por acá veo caras conocidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches. Soy Luis, de Inglés Corporativo. Sí quisiera que me hicieran un favor. Es que activen su cámara, por favor. Por favor, porque es posible que tengamos auditoría de Inzafor seguido. Así que puedan que ver su cámara. Por favor, porque es posible que tengamos auditoría de Inzafor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero, ¿verdad? Por las indicaciones. Recordar, ¿verdad? Que como todo proceso, debemos de nosotros validar la asistencia y no sean ustedes realmente los que se encuentran dentro de lo que es la clase, ¿verdad? Entonces, se les solicita a ustedes que, por favor, se muestren ahí en lo que es la camarita, ¿verdad? Y para evitar este tipo de alguna llamada de atención, ¿verdad? Ustedes o nosotros también, ¿verdad? Porque recuérdense que es un proceso de formación en donde nosotros debemos garantizar que ustedes estén acá con nosotros. Para los que no pudieron escuchar, ¿verdad? Si pueden activar la cámara por procesos de revisión, les agradeceremos mucho ahí, ¿verdad? Bien, Andrés, bienvenido. Buenas noches, gracias, Ficha. Muy bien. Por acá tengo ya algunas personas que ya nos habíamos encontrado en cursos anteriores y ustedes saben cómo es la mecánica, ¿verdad? Vamos a iniciar una presentación. Para los que no me conocen, ¿verdad? Más que todo, mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y, como les decía, voy a estar con ustedes a lo largo de estas 16 clases, ¿verdad? Fíjense bien que vamos a estar horitas nada más. 16 horitas son las que usted tiene que invertir acá conmigo y 24 horas que tiene que cumplir con la plataforma, ¿verdad? Para los que ya estaban, los que subieron anteriormente o yo creo que la mayoría tiene que haber estado ya con otro tutor, ¿verdad? Saben de qué deben de llevar. La revisión de la teoría en la plataforma, revisar el video, realizar el ejercicio de la plataforma y en las clases conmigo, pues obviamente su asistencia, participación, dudas, por si tiene alguna pregunta o algo, ¿verdad? Y la realización de las pequeñas actividades que por acá nosotros le facilitamos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantallita? ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, ya se visualiza. Ok, gracias. Bueno, como les mencionaba, para los que no me conocen y es primera vez que están ustedes conmigo, soy Carlos Mauricio Galdame, soy técnico de Ingeniería en Sistemas, ¿verdad? Vengo trabajando con INSAFOR desde el 2012, ¿verdad? Trabajando lo que es la área de las TIC, trabajando lo que es ofimática, diseño gráfico, diseño web, mantenimiento de computadoras. Me especialicé como también tutor y virtualizador de contenido digital y actualmente, pues, llevo una carrera en la Universidad de El Salvador de licenciatura, una licenciatura en informática educativa, ¿verdad? La cual, gracias a Dios, pues, la llevamos con excelentes notas y, pues, aquí estamos sirviéndoles a ustedes. Espero que tratemos la manera de que este curso, pues, sea lo más ameno. Ustedes no tengan pena en preguntar si tienen alguna duda, háganla. Si tienen, si, si yo estoy exponiendo o estoy explicando algo, pero está la duda, ustedes háganla, ¿verdad? Por favor, eso sí, tratemos la manera de que sea lo más cordial y amena posible. Y, pues, por ahí vamos a tener algunas actividades que vamos a desarrollar a lo largo de las clases que tenemos disponibles. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a desarrollar y ver lo que es la sección. La clase, el tema, los, el objetivo. Vamos a ver un poco de teoría. El desarrollo de la teoría. Y vamos a ver si me carga el mentímetro. Y vamos a tener una sesión, una zona de preguntas y respuestas. ¿Verdad? Que es el área donde ustedes, pues, tienen alguna pregunta global. Al, al, al tema o concerniente a la plataforma, pues, lo vamos a desarrollar por ahí. Vamos a comenzar entonces con la sección 1. La sección 1 es una semana de cuatro días. Y la clase número 1 es sobre el tema función indirecto. Pregunta, vamos a ver. Muy bien. Sí, entonces, vamos a ver ahí lo que es el tema, como les decía, que es la función indirecto y su objetivo. El objetivo de esta clase es que los participantes conozcan de la función indirecto, ¿Verdad? Es su forma más simple de usar. Vamos a ver sus argumentos y cómo se introducen, cómo se introduce la información en estas funciones avanzadas. ¿Ok? Muy bien. Solamente les recomiendo, por favor, ahí a los compañeros, ¿Verdad? Que si tienen el micrófono encendido, que lo apaguen, ¿Verdad? Para que no interfiera. Y ya cuando tengan la oportunidad o el deseo de participar, pues, activan su micrófono. Seguimos. La función indirecto, ¿Verdad? Aquí tenemos un claro, un pequeño ejemplo de cómo se va a estructurar, ¿Verdad? Pero obviamente tenemos que ver la parte de qué se va a utilizar, ¿Sí? La función indirecto en Excel nos ayuda a obtener, dice por acá, una referencia o una celda o un rango de celdas, dice. Estas pueden utilizar esta función para crear una referencia que no cambiará. Aún cuando se arrastren o se inserten filas o columnas a la hoja de Excel. Esta función indirecto, les voy a comentar así rápidamente. Es, está haciendo énfasis al contenido de la, de la, de la celda, más no a la referencia absoluta, relativa, perdón. ¿Sí? Usted me dirá, bueno, ¿Y eso cómo es? O, 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 o de qué se trata. Tenemos que buscar nosotros la utilidad de este tipo de funciones para que nosotros podamos hacer uso de ellas. Entonces, en nuestro trabajo, ¿Verdad? Vamos a ir viendo y vamos a conocer más de esta función. Dice que también esta función puede ser utilizada, dice, para crear una referencia a partir de una letra y un número da, y un número, perdón. Dando forma a la dirección de la celda de la cual deseamos obtener la referencia. Dice, todavía me imagino, diga. ¿Hola? Por ahí estoy viendo, eh, para la próxima clase les voy a pedir de favor que cuando se incorporen a los, al, al, al equipo de Zoom, por favor, usen su nombre y su apellido para poderlo identificar, ¿Verdad? Porque hay algunos por acá que no los voy a poder identificar con su nombre, ¿Verdad? Muy bien, entonces, no sé si había alguien que iba a hacer alguna consulta. Por ahí escuché un micrófono que se abrió. Bueno, eh, diga. Sí, hable. Hola. Si gusta y si no, si no, pues nos puede escribir en el chat, ¿verdad? Para, para checar la pregunta. Bueno, sigamos entonces. Por acá tenemos la sintaxis. Muy bien. La sintaxis, obviamente, es la forma en la que se estructura esta función en Excel, ¿sí? Yo creo que algunas cosas aquí me las voy a ir saltando, espero que, pero si alguien no entiende me pregunte, ¿verdad? Cuando hablamos de sintaxis es la forma en la que se escribe, ¿sí? Y acá dice que la función indirecto percibe dos argumentos, o sea, que tiene dos argumentos que deben de ser utilizados. Veamos el primero. Dice ref, que es un texto, miren. Y luego a uno, que es un valor lógico. ¿Ok? Entonces dice que esta devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Ahora, por acá dice. Ref, es una referencia a una celda que contiene una referencia de tipo A1, de tipo F1, C1, y un nombre definido como referencia o una referencia a una celda como cadena de texto. Entonces, quizás a esta altura usted me va a estar diciendo. Uy, esto no sé cómo, cómo lo voy a utilizar. O me está, o se estará preguntando y esto, cómo lo voy a implementar. No se preocupe. Aquí lo vamos a ver todos. Muy bien. Dice por acá que la, el ref, es obligatorio, vean. Este, este elemento de acá. Permítame. Este elemento, se recuerdan. Aquí estamos, aquí está la función completa. Miren. Sí. Este elemento de ref dice que es, que es obligatorio. Es decir, que no me puedo salvar. Si estoy usando la función indirecto, no es, no es, no es, este, opcional el ponerlo. Debe de ir dicha, dicha referencia. ¿Ok? Eso es lo primero. Y dice que está especificada por una cadena de texto. Fíjense bien. Por ahí vaya imaginándose usted qué es lo que le vamos a poner. ¿Sí? Luego dice en el A1. El A1 dice que sí es opcional. Pero ¿Qué es el A1? Es un valor lógico que indica el tipo de referencia. Si le ponemos A1, es verdadero. O si le ponemos F1, C1, es falso. ¿Sí? Estamos. Permítanme un momento. Permítanme. Muy bien. Muy bien. Entonces, vean lo que dice que A1 va a recibir. Solamente en esta parte de acá. ¿Sí? En esta parte de acá nosotros vamos a escribir o A1 o F1, C1. Nada más. Estamos. Y o lo puede bien poner o lo puede bien no poner. Porque es opcional. ¿Ok? Ahora bien. Y seguimos con la duda. Yo creo que muchos de ustedes todavía siguen con la duda. Y esto, ¿Cómo lo voy a quizar? Sigamos. Vamos a ver por acá. Vamos a bloquear una referencia a una celda activa. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Sí? Se muestra en el siguiente cuadro un ejemplo donde dice que podemos observar que la celda C1 tiene la fórmula. ¿Qué fórmula dice que tiene? A igual a 5. ¿Sí? Y la celda C2 dice que tiene indirecto y entre comillas, entre paréntesis y comillas dobles, A5. ¿Ok? Ahora bien. Ambas celdas muestran el valor de la, de que tiene A5, que es 500. ¿Sí? Pero ahora dice, observe lo que sucede al insertar una fila por arriba de la fila 5. Veamos lo que va a pasar. Muy bien. Y lo voy a explicar acá. Si yo en este momento aquí, en el 4, en la fila 4, inserto una fila nueva. En teoría. Teoría. ¿Ah? Se supone, se supone que estos valores, uno debe cambiar y el otro no. Uno debe cambiar y el otro no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién va a cambiar? Así. ¿Quién va a cambiar? ¿Sí? La C1. Ah. Y C1, ¿por qué va a cambiar? A ver, a ver. Muy bueno, ya se puso bueno esto. ¿Por qué? Porque solo la está, por la fórmula que tiene, que es igual a 5 y como el 500 para bajar a la fila 6. No se queda en blanco. No se queda en blanco. Muy bien. Entonces quiere decir de que la función indirecto realmente está invocando el contenido de una celda. No la referencia relativa. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Espero no estar hablando en chino porque referencia absoluta. Ustedes ya deben de manejar eso. Ajá. ¿Sí? Referencia absoluta. Perdón, relativa. ¿Sí? Miren. Si yo tengo un valor, por ejemplo, acá donde dice A1, yo tengo el valor de 5. ¿Ok? Cuando yo invoque A1, en una celda, como en una fórmula, me va a llamar el valor. ¿Sí? Aquí el valor. ¿Ok? Pero con indirecto lo que estoy haciendo es, sí, es cierto, estoy invocando el valor, estoy invocando la referencia relativa de la celda, pero es a su contenido. ¿Ok? Es a su contenido. Veamos esto. Lo vamos a ver en el Excel. Vamos a ver acá. Vamos a, me voy a pasar a Excel preguntando un momento. Y me, me confirman si ven mi, mi hoja de Excel, por favor. Ya. 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 Ok, ya estamos, ya me ven, ya visualizan mi hoja. Sí, ya se ven. Ok, entonces vamos a hacer la misma prueba, pero no vamos a ocupar la misma celda. Vamos a ocupar, vamos a ocupar acá. Tenemos en A1, tenemos 500 y por acá vamos a invocar A1. Cuando pongo A1, vean lo que sucede. Se selecciona la celda que tiene el contenido. Entonces al darle Enter, obviamente aquí está. ¿Qué? A1, miren. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabamos de hacer? Sí. Ok, ahora vamos a hacerlo con la función indirecta. La función indirecta lo que va a recibir es una referencia a la celda donde está el contenido. ¿Ven? ¿Sí? Acuérdense que toda función debe iniciar con. ¿Con qué? A ver. Uy, se me ha quedado. Entonces tiene que empezar con el signo igual, ¿Verdad? Bien. Ok, aquí ya tengo lo que tenemos en nuestra. Aquí tengo entonces lo que tenemos en la hoja de la presentación. Ahora, ¿Qué tal? ¿Qué pasaría si yo A1 le inserto una nueva fila? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién cambió? ¿Quién cambió? Ajá. ¿Por qué fue? ¿Quién se movió? ¿Se movió la que tiene la función indirecta? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un énfasis en quién? ¿En el contenido? ¿O en la posición? Permítame un momento. ¿Quién? Hola, ¿Entonces? ¿Se logra entender aquí el funcionamiento de la función de indirecto, señores? Lo que estamos haciendo, como les decía, era invocando su ubicación, ¿Sí? Habíamos dicho anteriormente, no, ¿Verdad? Que se suponía de que se iba a cambiar la de abajo, la de arriba, perdón. Pero obviamente Excel, como es, un poquito, digámoslo así, ¿Cómo le podríamos llamar? Él interpreta las acciones que se realizan, por ende aquí A1 ya no es A1. ¿Qué es ahora? Mira, porque yo inserté una fila nueva, ¿Vean? ¿Sí? Lo que está haciendo es que, que en este caso, aquí sí se está tomando el valor de la celda, en este caso de A3. ¿Verdad? Pero Excel lo está modificando, miren. Porque aquí yo le puse A1, no le puse A3. ¿Sí? Por ahí nos pusieron música, ¿Quién habrá sido? ¿Sí? Muy bien, entonces. ¿Hola? Creo que no es con nosotros, creo. Muy bien, entonces. Volvemos a lo mismo, ¿Verdad? Entonces, esta parte de la función indirecto, con, con los que ya han estado trabajando conmigo, ¿Con qué elemento lo podríamos vincular? A ver. ¿Con qué, con qué elemento lo podríamos vincular? A ver. Si se recuerda a alguien por ahí. Con lo que son las referencias, ¿Verdad? Absolutas, relativas y mixtas. ¿Verdad? Yo creo que todos los que están aquí, que están en Excel avanzado, tuvieron que haber pasado por esos temitas y recordarse un poco, ¿Verdad? De esto. Aquí lo que estamos haciendo es eso. No estamos usando la función, la, la parte de los signos para hacer una referencia absoluta o relativa. Sino que estamos usando lo que es la función, ¿Sí? El nombre o función indirecto, ¿Sí? Estamos. Vamos a seguir entonces con la presentación. Por ahí logramos sacar la duda, dice. Vean lo que dice la explicación. El valor 500 ahora se encuentra en la celda. Acuérdense que nosotros le cambiamos celda, ¿Verdad? A6 y Excel actualizó automáticamente la fórmula de la celda C1 que ahora es igual a A6. O sea, esto que está aquí se actualizó porque se agregó una fila. Ya no es A5 como lo dice acá, sino que es A6. Sin embargo, dice la celda C2, fíjense bien, muestra el valor de cero porque la función indirecto sigue registrando la, la referencia a la celda A5. O sea que, aunque yo le agregue y le agregue filas acá, en esta función me va a seguir dando cero porque C5, A5 siempre va a estar vacío. O sea, no va a haber absolutamente nada. Entonces, por eso es que estamos haciendo énfasis en una referencia a la celda. Miren, ¿Sí? Para que vaya quedando un poco más claro en su uso. Dice por acá, en el siguiente ejemplo, obviamente se volvió a hacer algo parecido, ¿Verdad? Yo creo que esta lámina... Permítame. Sí, esa lámina está, este, ¿Cómo se llama? Eh, duplicar. Muy bien. Entonces, ¿Qué podemos conectar con respecto a, eh, a lo que es la parte esta del indirecto? ¿Sí? Como les decía, el indirecto nos va a permitir obtener, eh, la referencia de otra celda y no tener, eh, y no tener que volverla a introducir en una función. Eh, no sé quiénes de ustedes ya lograron revisar lo que es el, el, el archivo que está en la plataforma. ¿Quiénes ya pudieron ingresar a la plataforma? Veamos. Yo ya descarqué el archivo. ¿Hola? Eh, yo ya descarqué el archivo. Ah, ok. Ya lo, usted ya lo descargó y dio el video. Ah, aún no. El video no. Ok, ok. Muy bien. ¿Qué? Pregúntame un segundo. Muy bien. Acá yo le voy a, eh. Pregúntame dónde está. Permítame un segundo que no sea cualquier. ¿Dónde está? Instrucción. Acá está. Muy bien. Entonces, volviendo a, a esta parte que les mencionaba. Sí. Nosotros, eh, hacemos o ponemos como punto de partida, ¿verdad? Lo que es, eh, este elemento. Sí. Y, obviamente, nosotros vamos a obtener, eh, una, un valor, ¿sí? Eh, voy a, eh, voy a, eh, quiero ver si tengo cuál de los dos ejercicios. Voy a hacer el primer ejercicio que aparece en la plataforma. Espero, no sé si usted ya lo descargó. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir. Me confirma, por mi tal momento. Me confirma si ven mi pantalla. ¿Sí se logra ver? Sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Muy amable. Muy bien. Tenemos esta tabla. Vean, por favor. Y por acá nosotros tenemos una matriz o un rango de valores. Y en la dinámica de la función indirecta que vamos a ver acá es que queremos mostrar el valor acá. ¿Sí? El valor es lo que nosotros realmente queremos, queremos mostrar. ¿Sí? Ok. Entonces. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que, que darle a la, a, 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 acá? Primero, tendríamos que dar una columna y un número de fila. ¿Sí? Pero, ¿qué número de fila tendríamos que dar y qué número de, perdón, qué letra de, de las columnas y qué número de fila para poder obtener algún valor de los de acá? ¿Sí? De eso se trata el ejercicio. Vean, vamos a ver. ¿Cómo puedo obtener el 821? ¿En qué celda está? De 7. Muy bien. Está en de 7. Ok. Entonces yo tendría que poner acá la letra D y luego el número 7. Y aquí es donde necesitamos nosotros tener el valor, ¿sí? El valor que andamos buscando. ¿Sí? Entonces, lo voy a explicar una vez y por favor vamos a dejar este ejercicio para que ustedes lo puedan, lo puedan ir haciendo por ahí, ¿verdad? Porque de ahí viene el indirecto 2, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de hacer es que con una función indirecto poder ubicar las diferentes posiciones de esta cuadrícula. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. No es nada, no es, no es nada del otro mundo, ¿ok? Vamos a tratar de ubicar, perdón, un momento, de ubicar a través de la fila y la columna lo que es el valor de la celda. ¿Sí? ¿Estamos? Veamos. Como les decía, estamos hablando de la D7. Entonces aquí tendríamos que poner la letra D en la columna y la fila 7 porque está en la fila 7. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a colocar la función indirecto. Vamos a comenzar. ¿Con qué se comienza la función? Igual. Muy bien. Vamos a iniciar con el signo igual. Correcto. Ahora colocamos indirecto. Muy bien. Voy a bajar acá para que me asista. ¿Verdad? Acá tenemos lo que le vamos a colocar. Miren, una referencia, ¿verdad? Y el tipo. En este caso, vamos primero con la referencia. Para yo poder usar la letra que está almacenada en B1, voy a, como lo voy a hacer por referencia, voy a escribir así, B1. Miren. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, para que me funcione con la función, para que me funcione lo que quiero hacer con esta función, voy a usar el ampersand. ¿Alguien me puede decir para qué sirve el ampersand? ¿O qué, o qué significa en Excel? Unir dos textos o dos elementos. Correcto. ¿Con quién lo debo de unir? Si estoy buscando una celda, para en este caso lo deberé de unir con quién. Con B2. Con B2. Con B2. Con B2. Tenemos B2. Cerramos. Y ENTER. Mira. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Por acá voy a poner la función. De esta, de esta ubicación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo algo dinámico. Es una búsqueda por fila y columna. ¿Sí? No sé si me doy a entender. O sea, aquí estoy haciendo una búsqueda, una, una búsqueda inmediata, un tanto visual. Eh, podría ser que las columnas sean depósitos y las filas sean módulos de esos depósitos. Un ejemplo, por ejemplo, en la, en el módulo, en el depósito A está el módulo 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces, si yo digo, ah, yo quiero buscar en el módulo A, en las filas, en el, en el, en la sección 7, entonces me dice cuánto, qué valor hay ahí o cuánto producto hay ahí, por hablar de, de, de ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, señores, de ubicar o de buscar a través de coordenadas. No sé si se ha logrado comprender hasta este momento esto. ¿Qué dicen ustedes? Veamos. Miriam dice que sí. Excelente. Dice que comprens. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Roxy? ¿Sí? Sí, se comprendió. Ah, ok, perdón, es que no vi cuando, cuando estoy. Ah, gracias. Ok, Jonathan dice que está bien. Ajá, ya me escondió por ahí. Wendy, ¿qué dicen? ¿Se ha comprendido? Sí, vean que lo importante, cuando hablamos de, al uso del, de, de la función indirecta, en este caso, es cuando yo estoy dando este tipo de elementos de, de búsqueda. Imagínese que a usted le proporcionan una hoja de cálculo, ¿verdad? Y esa hoja de cálculo está cimentada, como les decía, desde ese, desde ese punto de vista. ¿Verdad? Vamos a establecer, por ejemplo, acá. Ok, Wendy, gracias. Muy bien, digamos que tenemos estante y sección, ¿verdad? Entonces, las columnas son, son almacenes, almacenes y las filas son estantes. Ok, si lo vemos desde ese punto de vista, imagínese. Que yo tengo acá, vamos a ver, voy a poner algunas cantidades. Ok. Ok. Imagínese que nosotros tenemos por ahí, eh, destinado, ¿verdad? En los almacenes, cierto material, vamos a hablar de, ¿qué? Tipos de tela y yarda. Bueno, si nos ponemos en ese, en eso de, de tipos, pues nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a imaginar por acá que tenemos, este, por acá esta distribución. Entonces, las A's son los almacenes. Entonces, tengo, ¿cuántos almacenes? ¿Cuántos almacenes tengo? Seis. Muy bien, ¿cuántos estantes tengo? Catorce. Ah, trece, correcto. Esto se lo voy a dejar en el, en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo, eh, quienes ya están en agregados, ¿verdad? Este, lo puedan avanzar ahí. Este sería nuestro ejercicio, ¿ok? ¿Me confirman si ya les cayó por ahí? El grupo de WhatsApp. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Ok, gracias. Imagínense que yo estoy haciendo una búsqueda en, voy a hacer algo más pequeño. ¿Verdad? Le vamos a poner buscar almacén estante. ¿Sí? Y le vamos a poner resultado. Ok. Buscar, le vamos a poner así. Vamos a hacer bien bonito, ¿verdad? Porque obviamente, de esto, eh, para los que no tienen el grupo de WhatsApp, eh, permítanme un segundo. Les voy a compartir el enlace de su grupo. Ah, aquí al, a Zoom, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está. Ahí se agregan, ¿verdad? Y ya voy a volver. Y si alguien no alcanzó a ver la imagen o no la ve, que alguien se la comparte, por favor. Muy bien, entonces estamos haciendo un pequeño navegador. Miren, almacén, nadie me pudo decir. Ajá, qué malos son. Bien, entonces almacén. Yo lo voy a hacer todavía más bonito, ¿verdad? Y vamos a obtener el resultado. Miren, el resultado va a ser aquí, ¿verdad? El resultado. Ok, de nada. Lo vamos a ver en estas dos. ¿Verdad? Ah, con negrita, centrado, mañolose y relleno. Así, que vea bonito. Muy bien, entonces el almacén se va a estar regulando desde el A, B, C, D, E, F y el estante desde el 1 hasta el 3. Aquí donde está, donde estoy dando clic, miren señores, ahí me tienen que rellenar ustedes el número de almacenes y el número de estantes. Y esto es para efectos de verdad. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sencillo, ya lo hicimos hace un momento. Vamos a colocar igual. ¿Cuál es la función? Indirecto. Indirecto, miren. Le damos acá y referenciamos acá y 9 ampersand J9. Y le damos enter. Pregunta. ¿Y por qué me da ref de resultado? Porque no hay dictado las celdas y las columnas y las filas. Porque no hay valores de donde tomar la referencia. Entonces, por eso es un error de referencia. Ojo, cuando ustedes vean REF, es porque las celdas no tienen nada. O sea, no estamos haciendo referencia a ningún elemento. Muy bien, gracias. ¿Su nombre es NIMIAM? Correcto. Ok, gracias. Ahora bien, vamos a hacer esto un poco más dinámico. Porque aquí lo hicieron, que yo tenía que escribir las letras. Pero imagínense que yo le ponga H y le ponga 19, por ejemplo. Eso está fuera de este rango, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el rango de este grupo de celdas? ¿Cuál es? ¿Dónde estás? A1 a F3. Correcto. Desde A1 hasta F13. Entonces, aquí no me puedo pasar de la F. Y aquí no me puedo pasar de 13. Entonces, ¿Qué hago para corregir esto? A ver. Para los que llevaron intermedio. Conmigo. Formato condicional. Formato condicional. ¿Será? 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 Ah. ¿Pero qué elemento del formato condicional vamos a ocupar? Puede ser lista desplegable. Validación de datos, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos la lista. Y ponemos A, B, C, D, E y F. Miren. Vamos a ver si me agarra así. Muy bien. Ahí está. Ah, perdón. Es punto y coma. Déjame ver. Mirá. A, B, C, D, E y F. Ahí está. Miren. Y ahora con los números igual. ¿Verdad? Le damos lista. Y luego ponemos los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ay, nadie me dice. Y nadie me dice. Ajá. Cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece. ¿De qué otra forma me hubiera evitado hacer eso? ¿De qué otra forma me hubiera evitado hacer eso? ¿Ah? Haber tenido una hoja llamada B, D, ¿verdad? Y decir, uno, dos, tres, y desde aquí, ¿hasta dónde? ¿Hasta el trece? Y aquí, A, B, C, ¿hasta dónde? Déjame ver, vamos a ver. Vamos a ver. Uy, aquí no está. No me lo está haciendo bien. Sería hasta el F, ¿verdad? C, D, E y F. ¿Cómo me hubiera hecho mejor así? A mí me hubiera gustado hacerlo mejor así, ¿sí? Pero ya lo hice así como, como ustedes lo vieron acá, ¿sí? ¿Ven? A, uno. Estoy en el almacén A, en el estante tres, y dice que es 559. 556, ¿qué? ¿Qué? Entonces le vamos a agregar algo aquí, miren. En la función indirecto, le vamos a agregar un ampersand, y le vamos a agregar unas comillas, un espacio, y le vamos a poner prendas, punto. Miren. ¿Sí? Vean qué bonito se ve ahora. Y si pongo en la, miren, ¿y qué hay en el estante? ¿Cuántas prendas hay en el estante de, en la fila 12, por ejemplo? Ah, hay ochocientas prendas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas con este, este ejemplo? Ah, y para los que me preguntaban, para los que se preguntaban, ¿y esto entonces cómo lo ocuparía? Es bien sencillo, ¿verdad? Me vengo para acá, y aquí le doy igual, formato, validación de datos, y borro esto, y en lugar de que origen sea eso, me vengo a BD, y selecciono las letras. Mira, mucho más fácil. Le doy a aceptar. Y aquí en prendas, lo mismo, borro esto, y me voy a la misma hoja, y cambio por los números. Mira, regreso acá, le doy a aceptar, y es lo mismo, ¿eh? ¿Qué hay en el almacén B, en el estante ocho? Novecientas prendas, ¿será verdad? Aquí está, ¿eh? Aquí están novecientas prendas. ¿Preguntas? En el caso, en este caso, la tabla es pequeña, pero en una tabla con más datos, no se siente igual. Sí, lo podemos hacer igual, ahí como le digo, ahí va a depender de la, en este caso, podríamos decir algo así como, como un poco de creatividad, vaya, un poco de creatividad en el uso. Sí, porque lo que se trata aquí, es que ustedes le den, un poquito como, como les dijera, o sea, la función indirecto se presta para muchas cosas, pero específicamente en este caso, a nosotros nos está ayudando bastante con la búsqueda, ¿sí? No por un número determinado, fíjense bien, porque no sé qué hay en el almacén B, en la, en el estante ocho, yo no sé, pero eso es lo que estoy buscando, ¿se entiende? Sí, ¿sí? o sea, aquí le doy como una coordenada a la función, para decirle, mire, ¿qué hay en ese, en ese, en esa ubicación de la tabla? Sí, estamos, entonces, ahí es donde nosotros podemos, porque aquí también, eh, usted puede establecer esos valores, bueno, yo, yo lo hice aquí para que se vea más bonito, ¿verdad? Con validación de, de datos por medio de listas, ¿Por qué? ¿Quién me contesta por qué lo hice así? A ver, ya lo, ya lo, ya lo dije, pero, ¿Quién me lo puede contestar? ¿Para que la búsqueda se haga dentro de un rango específico? Exacto, correcto, excelente, porque se haga dentro del, dentro de los límites que tiene la tabla, alguien por ahí me pregunta, mire, ¿y si la tabla es más grande? Bueno, entonces, entre más grande va a ser la tabla, más grandes son los, más largas serán las cantidades de las listas, que aparecerán acá, ¿Sí? ¿Se entendió esto? Preguntas. ¿Sí? Ok, vamos a, vamos con la tarea, ¿Ok? Aquí ustedes, esta, esta tablita ya se las compartí en WhatsApp, ¿Sí? Ya la, ya la, ¿Cómo se llama? Espero que ya la tengan por ahí o ya la hayan empezado a hacer. Ok. Les voy a mandar a continuación una lista de ocho ubicaciones y ustedes me van a escribir la respuesta que da. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Además de eso que les he enviado ahí, esa sería la, como la tarea, digámoslo así, que ustedes tendrían que realizar. ¿Ok? Por aquí se los comparto en el, en el hueso. ¿Verdad? Muy bien. ¿Preguntas? Preguntas sobre el tema. Bueno, por ahí les va a quedar la tarea del indirecto 2, ¿Verdad? Ahí ustedes revisen el video y obviamente ustedes ahí van a buscar, van a tener el valor encontrado a través del número y, y esperemos que sea el valor correspondiente según el video, ¿Verdad? ¿Verdad? Estos dos están en la plataforma. ¿Ok? Estos dos están en la plataforma, así que vean el video de la plataforma y van a poder realizar estos dos ejercicios. Y yo les he dejado este por ahí, ¿Verdad? Que es adicional. Al final, al final, el día jueves, yo les voy a pedir a todos ustedes, les voy a dar un enlace para que puedan subir los archivos de sus ejercicios. Si pueden, en este mismo, trabajen este de tarea y ese sería su primer archivo de ejercicio para esta semana. ¿Preguntas? 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 Solamente, Tichet, podría, por favor, colocarse para una fórmula del resultado donde salen las 900 prendas? Acá. Ah, la fórmula. Ok. Se las comparto en... Aquí se las comparto en el chat de WhatsApp también. Y también en el chat de... De Zoom. ¿Ya lo revisó? Muy bien. Muy bien. Preguntas por ahí. Les estoy compartiendo un enlace a un formulario. Por favor, eh... Antes de que... Antes de que finalicemos, por favor, poder fijar su participación. ¿Verdad? Eh... De asistencia, ¿Verdad? Por favor, ahí me marcan la asistencia de este día. Eh... Concerniente a este día, perdón. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Eh... en el caso del... del... de lo que hemos visto de... De... De la función indirecto. No sé, quisiera saber qué les ha parecido la clase. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo han sentido ustedes que está... está la clase? Estuvo la clase, perdón. Bueno, por favor, ahí en el... en el... en el formulario se les deja un... un apartado, ¿Verdad? Para que ustedes puedan hacer su comentario. No se preocupen que... Que ahí a nadie... a nadie se... 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 se le regaña por el comentario, ¿Verdad? Más que todo es para... como puntos de mejora, ¿Verdad? Así es que... Quisiera... eh... saber... Qué les ha parecido la clase. Cómo les ha parecido la teoría y... y el ejercicio. ¿Nos escuchan? ¿Quién está? 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 Hola. Muy bien, muy bien. Entendible. Y creo que más adelante van a haber ejercicios más, este... más, digamos, a lo que hacemos en los trabajos, digamos. O a la creatividad que usted mismo decía. Correcto. Acuérdense que yo les comento de que lo que ustedes están viendo en las clases aquí conmigo es una cuestión muy aparte de lo que ustedes van a ver en la teoría y en los videos, perdón, de la plataforma. Porque si yo le pusiese lo mismo, ¿verdad? Entonces estaríamos prácticamente abarcando los temas que están ahí y de lo que se trata es de que diversifiquemos, ¿verdad? De eso se trata porque no me gusta repetir el contenido que está en la plataforma. Esto con el fin de que ustedes no se vayan con, o sea, van a ir a ver la información de la plataforma, está bien, pero yo les voy a dar otro, otro material paralelo al, al material que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Porque obviamente si no, o sea, partiera, partiera mi clase de lo que está ahí en la plataforma y en algún momento determinado podría ser un poco, ¿qué? tedioso o hasta aburrido, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo por eso parto de otros ejercicios para que ustedes puedan diversificar, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna, alguna pregunta, este, recordarle, ¿verdad? Que deben de estar entrando a la plataforma, eh, 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 asiduamente, eh, eh, por favor, tratemos la manera de realizar, de ver la teoría del, 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 de la, de la plataforma, ver el video, si pueden hacer el ejercicio y ya venir, eh, afilados, para cuando vengamos aquí a resolver, ¿verdad? Y podría ser que en un momento determinado ustedes estén dando la clase prácticamente, porque de eso se trata, que ustedes vengan aquí, ¿verdad? Ya revisando la información y poder realizar todas las actividades de la teoría y de la práctica que nosotros desarrollemos. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Voy a dejar el formulario abierto, ¿verdad? Hasta las, hasta las diecisinco. Ah, perdón, hasta las diecisinco lo voy a dejar para los que no han, eh, hecho su, eh, eh, realizado su participación de la asistencia, ¿verdad? Después lo cierro y nos veníamos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Bueno, si no hay preguntas nos quedamos hasta acá, así que les deseo feliz noche y bendiciones para todos. Bueno, buenas noches, éxitos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.